No llegas en carruaje, es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje, luces bien con tu vestido Te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas Para mí naciste perfecta, para mí eres una princesa El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños Y no quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo, que me permita ser tu dueño Quédate un momento amor, esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión, dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir de favor se lo haga saber Tal vez si se lo cuentas tú, cuando la veas Al fin me crea Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi amor Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento, cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado, es para mi una bendición